Colombia no tiene tantos monumentos, Bolívar tiene varios. El primer monumento público que se instala en Colombia justamente es una escultura de Bolívar. El artífice de nuestra independencia, por consiguiente, es la demostración del agradecimiento que esta nación le tiene a él. En uno de los encuentros de los manifestantes hubo alguien que decidió prenderle fuego a la escultura. Esta situación alteró completamente las condiciones de estabilidad de la escultura. Pudimos determinar que la estructura del Bolívar ecuestre, la escultura estaba muy deteriorada por el fuego que se había causado en el pedestal. Esto había producido que el anclaje del pedestal a la escultura se hubiera debilitado y las patas de bronce se hubieran cristalizado y dilatado, lo que ponía en riesgo la estabilidad misma del monumento. Esa fue la evaluación que nos motivó a tomar la decisión de retirar el Bolívar ecuestre por seguridad a la vida de las personas que aquí se están congregando cada día. Hemos tenido apoyo de los bomberos de Bogotá, de la malla vial de Bogotá también, de movilidad que nos ha apoyado con Transmilenio, Ministerio de Cultura sin duda y el IDJER también nos ayudó un poco en la evaluación técnica que determinó la decisión. Se llevará a la estación de La Sabana, que es un predio que está incomodando por el Ministerio de Cultura. Ahí se realizará el proyecto de restauración de la escultura, previo el traslado al Parque de la Independencia, donde esperamos que ya quede situado de manera definitiva. Hay que recordar que la escultura inicialmente estuvo allí. Ese parque se construyó en 1910, en la conmemoración del primer centenario de la Independencia. La evaluación final es un balance muy positivo. Se había pensado terminar esta intervención a las 6 de la mañana. Estamos terminando un poco antes, también para dar paso al Transmilenio. Y las evaluaciones que se hicieron para llegar a este momento técnico sirvieron mucho, para que fuera un operativo muy rápido, muy eficiente y todo ha salido muy bien. No, no, no. No, 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 no. Se caña a ti, páratido muyado, muy eficiente y todo ha salido muy rápido, que parawe